Muy buenos días. El verano obra auténticos milagros. Tanto es así que un personaje tan ególatra como Jorge Javier Vázquez ha tenido un arranque de modestia y humildad al reconocer en su blog semanal de lecturas que él no está para dar lecciones a nadie. Si no soy capaz de controlar o domar mi propia vida, ¿cómo puedo ir por ahí aleccionando a la gente? Me siento ridículo. Chapo, porque miren que alguien como Jorge Javier Vázquez, que parece siempre estar por encima del bien y del mal, ha tenido ese arranque de humildad. Esperemos que no solamente sea una cosia veranega.